Un cordial saludo para todos nuestros estudiantes de educación a distancia. En el día de hoy yo quiero compartir con ustedes pues este mensaje espiritual en este segundo domingo de la resurrección. El Señor Jesús ha resucitado, está en medio de nosotros y por eso, como nos lo señala el Evangelio del día de hoy, dice que llegó una gran paz y una gran alegría a los corazones de los discípulos. Es que nuestro Señor por su misericordia con nosotros, Él resucita para darnos una nueva vida. Por eso hoy nosotros descubrimos que hemos recibido la misericordia gratis y que debemos dar misericordia gratis a nuestros hermanos. Y de esta manera tendremos la certeza y la seguridad que estaremos construyendo un mundo mejor. Es por eso que la misericordia siempre nos levanta, es la mano de Dios que nos levanta. Por su misericordia Él nos perdona todo. Por eso hoy es un día maravillosa y especial para presentar al Señor nuestros errores, nuestras debilidades. Y Él con su mano misericordiosa nos irá levantando a cada uno de nosotros, nos dará la gracia de resucitar a una vida nueva. Por eso si le presentamos nuestras equivocaciones, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros rencores, el Señor con su mano misericordiosa nos concederá la gracia de levantarnos inmediatamente de cada uno de ellos. Hoy es un día maravilloso, un día lleno de esperanza, de amor, de misericordia. Solamente debemos acogernos a nuestro Señor. Que tengan todos ustedes una feliz semana. Muchas gracias.